Lamento molestarlo, señor Griffith. El Departamento de Recursos Humanos le envió algunas postulaciones. Son muchos candidatos. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? De hecho, sí es. Quiero que todos los candidatos sean blancos, maldición. Eso es todo. Señor Smith. Ah, señor Griffith. Tenemos un pequeño asunto que aclarar. Está bien. Quiero que se largue. No, no te creas. Ya siéntate. La verdad es que vas muy bien, muchacho. Las personas como tú siempre llegan lejos. Gracias, señor. Señor, como ya sabes, hay una vacante para vicepresidente. Y estoy considerándote para el puesto. Eso sería fantástico, señor. Llámame David. Me recuerdas a mí cuando era joven, muchacho. Con ojos ambiciosos, fuertes y con principios. Es lo que necesitas para triunfar. Eso es lo que busco en un candidato. Valores y principios. Y de creencias fuertes. Y de creencias fuertes. Tal como las mías. Quiero conocerte mejor, muchacho. Quiero saber... Quiero saber cómo vives. Tu presidente favorito. ¿Con quién vas al golf? En resumen, quiero saber si puedo confiar en ti. Y saber si puedo confiarte en esta compañía. Será un placer, señor. Quiero decir... David. Entonces, ¿está arreglado? Esta noche, a las nueve, tú y tu esposa irán a cenar conmigo. A un restaurante. Así podremos conocernos y hablaremos de la vida. Y será... divertido. Suena genial. Sí, muchacho. No me decepciones. ¿Quieres? Hola, cariño. Oh, hola. ¿Qué tal tu día? Genial. Fue un día largo. Y tengo una reunión de negocios esta noche. Bueno, ¿qué tal si nos olvidamos de tu trabajo y te quedas? Podemos pedir pizza y ver una película. Yo sí. ¿Sabes qué? No puedes arriesgar tu carrera. Lo sé. Pero si te vas, tendré que comerme la pizza con anchovas que tanto te gusta. Y no quieres eso. Suena horrible. Sobreviviré. ¿Está todo bien? ¿Te ves estresado? Sí, estoy bien. Sabes que puedes contármelo todo, ¿no? Estoy bien. Solo tomaré una ducha y me iré. Debo darme prisa. Te amo. Sí, yo también. Teléfono, Mike. Hola, creo que llegaré un poco tarde. Hay un horrible embotellamiento en la ciudad. Casi parece que todos tuvieron la misma idea de ir a Bella. Bueno, quería que lo supieras. Estaré allí a las 9 y 10, ¿está bien? Hola, cariño. ¿Eres Kitty? Así es. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de meterme en el papel. Eso no es meterse en el papel. ¿Y qué se supone que llevas puesto? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Bueno. Ya veo. Esto es demasiado indecoroso, ¿no es así? ¿Sabes qué? No necesito esto. Soy una gran actriz en ascenso. Así que... Me largo. Está bien, escucha. Lo siento. Solo estoy nervioso. Esta noche tiene que ser perfecta. Quiero el doble. Oye, no te pases. El triple. Está bien. Tú ganas. Perfecto, cariño. ¿Memorizaste todo? Sí, amorcito. Me llamo Josie Smith. Llevamos casados 7 años. No tenemos hijos ni mascotas. ¿Cierto? Correcto. Y no olvides que te encanta el golf. Y no hables. A menos que te lo pidan. Como quieras. Vamos. Hola, Michael. ¿Qué tal, señor Griffith? Ella es mi esposa, Paige. Es un placer. Ella es Josie. Hola, un placer conocerlo. Igualmente, Josie. Vamos a sentarnos. Veo que llegaste temprano. ¿Ya saben lo que dicen sobre la puntualidad? La puntualidad. La cortesía de los reyes. Correcto. ¿Pero sabías que esa frase tiene una segunda parte? Ah, no tenía ni idea. La puntualidad es la cortesía de los reyes. Y el deber de... ¿Quién lo sirven? Y hablando de servir, ¿dónde está nuestro condenado mesero? No, queremos a otro mesero. ¿Cómo dice, señor? ¿Que no entendiste? ¿Que acaso estoy hablando en otro idioma? Quiero que me atienda ese sujeto de allá. Sí, señor. Entonces, Josie, ¿cuánto tiempo llevas atada a este sujeto? Siete años. Pero se siente como una eternidad. ¿No es cierto, cariño? Es cierto. Veinte años es una eternidad. Pero siete años aún es joven. ¿Conoces el chiste de por qué las baterías son mejores que las mujeres? Oh, creo que no. Pues porque al menos las baterías tienen un lado positivo. ¿Entienden? Un lado positivo. Vuelvo en un minuto. Oiga, ¿conoces algún chiste sobre golf? Es que... Me encanta el golf. Cariño, no es lo que parece. Es por mi trabajo. ¿Trabajo? ¿Estás cenando con otra mujer y quieres que no me altere? Te explicaré todo luego. Solo vete a casa. ¿Qué me explicarás? ¿De qué estás hablando? Necesitamos esto, Josie. Es un pequeño sacrificio que tengo que hacer. Solo así podremos tener una enorme casa. Y nuestros hijos serán muy felices. Esta es la única forma. Es por nuestro bien. Así que por favor, por favor, por favor, sé paciente. Está bien. ¿Cómo llamas a un hombre negro detrás del volante de un avión? ¿Cómo? Pequeña racista. ¡El piloto! Cariño todo en orden. ¿Michael? ¿Michael Smith? ¡Qué sorpresa! ¿Me recuerdas? Ah, disculpa. Creo que estás confundida. Ya vete. Joey. Joey Parker. De la universidad. Nos juntábamos para periodismo. Vamos. ¿No lo recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Puedo unírmeles? Gracias. Vaya. Hace mucho que no nos vemos. Imagino que ella es tu esposa. Así es, Josie Smith. Es un placer. Voy a compensarte por esto. ¿Por qué tendrías que compensarle algo? Es ella quien debe disculparse. Estamos en una reunión de negocios. Por el amor de Dios. Solo vete. Él es mi jefe. El señor Griffith. Y su esposa Paige. Es un placer conocerlos. Encantador. Lamento mucho haber interrumpido su reunión de negocios, señor Griffith. ¿Qué está bebiendo? ¿Agua? Esta debe ser una charla entretenida. Ya entiendo. Lo siento tanto, Joey. Quiero decir, lo lamento. No puedo hablar ahora. ¿Podemos hablar en otro momento? Seguro. Tengo mucho tiempo libre ahora. Estoy por divorciarme. Si eso es cierto. ¿Por qué aún sigue usando el anillo? Sí, tiene razón. No sé por qué aún lo llevo. Quiero decir, nuestro matrimonio fue un fracaso. Creo que se avergonzaba de mí. No me extraña. Adiós, caballeros. Ese sujeto hizo lo más inteligente al dejarla ir. Quiero decir, ¿quién querría a una mugrienta? ¿Quiere cerrar la boca? ¡Josie! ¡Josie! Ella es mi esposa, David. Ella es la verdadera, Josie. Y es la persona que... ¿Te volviste loco? ¿Qué rayos dices? Mucho, cariño. Esta es la mujer con quien he vivido unos maravillosos siete años. Y no me importa lo que opine un cerdo como tú. Eres un monstruo, Griffith. Tú y los que son como tú. Y lo peor es que... Me dejé arrastrar en su juego. Josie, yo... Yo contraté a esta chica para que me dieran el ascenso. Y me arrepiento tanto de eso. Por favor, perdóname. Tenías razón. Debí haberte lo contado todo. No debí haber puesto mi carrera por encima de mis principios. Lamento haber creído que lo que decía este imbécil estaba bien. Aunque tu jefe, muchacho... No sé si puedas perdonarme. Solo sé que me haces un mejor hombre. Y te prometo que nunca más pasará de nuevo. Josie, cariño... Dame otra oportunidad. Salgamos de aquí. Estás despedido. Sí. Y sobre eso... Quédate con tu maldito trabajo. Adiós. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están todos? Lori... ¿Dónde está mi personal? No, tú también, Lori. ¿Dónde están todos? Hola, señor Griffith. ¿Qué carajo haces tú en mi oficina? Sí, también me alegra verlo. ¿Sabe? Algo me dice que no lee las noticias, ¿cierto? ¿De qué rayos hablas? Creo que no lo mencioné. ¿Mencionar qué? Señor Griffith. ¿Quieres saber de su personal? No me interrumpa. Solo escuche. Está bien, escúpelo. Mi esposa es una periodista con mucha difusión. De hecho, sus artículos se publican con mucho gusto por los medios más influyentes y progresistas de nuestro país. Y hoy, millones de personas descubrieron un nuevo racista. ¿Alguna idea de quién podría ser? ¿De qué mierda estás hablando? Mírelo usted mismo. Es hermoso, ¿no cree? Estoy seguro de que ninguna persona que se respete volverá a hacer un trato con usted. Por no hablar de los que ya tenía. Está acabado, señor Griffith. Nadie va a creer esta estupidez. Yo apuesto a que sí. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? No, señor Griffith. No es una broma. Es algo muy serio. Más que vale. ¡Shh! ¡Shh! Escucha, los perros vienen por ti, vaquero.